Soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas de momentos malos y de cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar y a los que me siguen mi canción voy a brindar Me paran siempre en la calle Mucha gente quiere comentar Oye Chilo, mira, no estás hecho Siempre con hembras y en piedras Y nadie pregunta, mis niños que lloran si tienen una pena que quieren muy hondo Yo soy el cantante y mi negocio es cantar y a los que me siguen mi canción voy a brindar ¿Vale Chilo? ¿Vale Chilo? ¿Vale Chilo? ¿Vale Chilo? No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!